¿Cómo es el piloto de la velocidad del auto? Tuve que de a poquito aprender, no vengo de familias de mecánicos, solamente fue las ganas que yo siempre tuve de andar bien, lo que me hizo aprender un poco de mecánica para que con el poco dinero que tenía pudiera estar al nivel de los mejores. Y bueno, me quedo cuando pude realmente de vuelta, volví a hacer todo lo mismo que en los zonales, en el turismo de carretera, y hoy ya llego a este 2013 con auto propio, o sea la preparación propia del auto, del motor, el traslado, todo. Todo completo y realmente me gusta y creo que vaya a andar muy bien. Lo que pasa es que a veces es un poco agobiante y hasta que armás todo, como quizás me pasó el año pasado, haces tantas cosas a la vez que no te salen bien. Y bueno, pagué un poco de derecho de piso, ya contar con los autos propios, los motores, con todo incluido. Así que bueno, esperemos que ya ahora se empiece a ver el fruto de tanto trabajo. ¿Cómo se hace económicamente para mantener la estructura y ver los resultados? Y mirá, se hace solamente con aporte técnico, comprar los mejores elementos, tratar de tener un motor muy bueno, un chasis que doble muy bien. Y bueno, hay pocas maneras. Una es con dinero y a veces tampoco te asegura el dinero del rendimiento. Y la otra es realmente con un poco de conocimiento para lograr esa velocidad a veces sin tener el mejor auto. Bueno, tengo un poquitito, una mezcla de todo. Un presupuesto que acorde también a poder trabajar el auto. Hoy en día realmente por más que te la rebusques, necesitas un aporte importante de dinero. Y bueno, tengo un grupo de gente que me ayuda en el tema de sponsoreo. Walter Porfirio es el que maneja gran parte de toda mi movida económica en el auto de carrera. Y bueno, tenemos varios rubros. O sea, el que se dedica a juntar el dinero, el que se dedica a los motores. Yo un poquitito hago de nexo de todo, por haber tenido conocimiento de lo que te comentaba. O sea, por necesidad me tuve que hacer todo en su momento. Y bueno, hoy en día hay mucha gente que me ayuda y creo que estoy más organizado que años anteriores. Creo que puedo volver a andar muy bien. Ahora que decís eso de tenemos distintos rubros, contame cómo está dividido el equipo y cómo está compuesto cada quien con cada auto. Bueno, este año solamente vamos dos autos. Es el de Kika Discal al TC Pista, que es un Ford, y el mío al TC. Los dos van con la motorización propia del equipo. Eric Bugas es la persona que se dedica a armar los motores. Y yo estoy encima ayudándolo, colaborando. No en la parte manual de armar el motor, sino de conseguir los mejores elementos, de estar en el banco de pruebas, hacer combinaciones, ayudándolo a Eric para que con su corta experiencia realmente tengamos prontamente el mejor motor posible. En el chasis está mi hermano llevando adelante el trabajo de taller, dirigido por Sebastián Mauriño, que es el técnico responsable del auto. Y bueno, y Walter, como te decía, en la parte comercial es la persona que también se encarga de ir armando el esponsoreo, que es tan difícil y tan complejo. Y bueno, yo estoy un poquito con todas las partes, tratando de sumar, de colaborar y no entorpecer la eficiencia de ellos. Yo trato de aunar todas esas partes porque podés tener presupuesto, pero el auto no ande, o que el auto te ande bien, no tener presupuesto y al poco tiempo no poder correr más. Lo que yo hago es un poco dirigir y administrar los medios para poder estar presente de la mejor manera y con continuidad. Es un poco la pregunta que te hacía recién, pero esta vez ya yendo más a lo mental. ¿Cómo hace la mente para dividir la parte estructural y la parte de piloto? Es un poco difícil, pero a veces, bueno, es verdad, yo antes quizás, cuando me dedicaba solamente a manejar el auto, hace años atrás, me concentraba más en las maniobras, en las cosas, y ahora es como que llego muy en preparador hasta el día de la carrera y me tengo que enyufar mucho el fin de semana de la actividad. La realidad es que desde que hago todo esto no anduve tan bien, pero yo estoy convencido de que fue porque no tuve el medio mecánico adecuado y, bueno, creo que este año voy a poder andar mejor porque el auto está mucho más desarrollado y creo que ese sistema que implementé se pueden ver los resultados recién este año. Así que tengo que esperar, ver qué pasa en las carreras y ir viendo si realmente voy dando con la tecla o no, o estoy equivocado y tengo que seguir apostando a que alguien administre el equipo y yo solamente manejar. Te pregunto por los objetivos, no 2013, porque, bueno, uno siempre va a decir el campeonato, entrar a la Copa de Oro, sino a futuro. Por ejemplo, pensar, bueno, me gustaría tener tal piloto como compañero de equipo o poder tener el auto de X piloto en el TC Pista. ¿Cuáles son los objetivos del INE Lugalde como equipo? No, básicamente yo el equipo lo armé y lo desarrollé para mí. Un poco egoísta lo que te digo, pero es verdad, quiero tener el mejor auto posible y que sea para mí para poderle ganar a mis rivales. Obviamente como cuestión estructural y económica serviría tener un compañero de TC de buen nivel, con buen presupuesto, para que ayude al gasto y para que haya un compañero con quien medirse. Decir, bueno, tengo un auto que anda a tal velocidad, tenemos dos autos iguales, y si el otro piloto anda mejor que vos, esforzarte vos en manejar como él. Eso es lo que me falta quizás para tener el equipo como yo quisiera. Bueno, muchas gracias, Leonel. Y muy lindo el taller. Se vio que falta mucho por terminar. Todos, además, estaban pintando tu auto, pero felicitaciones y esperamos que sea un gran proyecto para vos. Bueno, muchas gracias por la visita. Esperemos que les haya gustado. Y la realidad que lo que queremos es que nos sirva realmente para generar el rendimiento que queremos, con una buena estética, con una buena presencia en la categoría. La categoría me ha dado todo a mí, me ha dado mucho. Y invierto todo en la categoría, en tener un buen equipo, en hacer una buena presencia. Y esperemos que sea un gran año de TC. Realmente eso aspiro. No está fácil la situación económica en este arranque de año, pero el TC siempre se las rebusca para funcionar bien y para hacer los mejores espectáculos. Ojalá tengamos continuidad a todos y que sean lindas carreras sin accidentes este 2013. Muchísimas gracias. Gracias.